Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión de Caballeros Cinco Soles y el día de hoy venimos a presentarles una dinámica random ahora que estamos manejando ya estas dinámicas pero ahora un poco diferente a la que manejamos anteriormente y me acompaña mi compañera Jen, ¿cómo estás Jen? Bien, de nuevo nerviosa porque esto se parece al trivia. Ya sé, es bastante, ahora van a poder ver qué tan nerviosos nos ponemos entre nosotros mismos con estas preguntas y pues bueno esta dinámica random del día de hoy no es como la anterior pero sí es de preguntas y adivinar un personaje, precisamente así se llama. Adivine el personaje y pues bueno para comenzar creo que por ahí mi querida Jen me va a hacer unas preguntas o me va a describir un personaje y yo tendré que adivinarlo con la descripción que ella me dé. Así que pues vamos a comenzar y a ver qué tal. Ok, ¿Listo Lalo? No, pero vamos con algo, para mí no es mi categoría, la categoría es más deportiva, vamos por el dato deportivo. Ok, perfecto. Ok, este personaje es muy conocido aquí en México, ¿sí? Ok. Está retirado actualmente, es un deportista retirado, el juego es de balón y pie, entonces ya te puedes dar una idea de qué deporte estamos hablando. Ok. Mide un 84, está bien alto. Ok, muy bien. Su debut deportivo fue en 1996 con el Atlas. Ok. Y su retirada fue en el 2 de julio del 2018 justamente con el Atlas. Ok, creo que incluso pensamos en el mismo personaje. Así en mí me lo dieron, ¿eh? Pero a ver, ¿cuál es tu respuesta? Este, bueno, ahorita ya precisamente por la altura se definió como que un rango de futbolistas y es Rafa Márquez. ¿Sí? Perfecto. Ok, pues paz, Lalito, date. Muy bien. Ok, vamos a empezar, yo me voy a ir un poquito también fácil para ti, no, lo tenía acá, vamos a empezar un poquito fácil y, pues bueno, vamos a, ahí donde lo dejé, es este. Este personaje es de un anime, bueno, obviamente es un personaje de anime, pero el chiste es adivinarlo. Es un personaje masculino, pero tiene tendencias medio raras. No, creo que pues sí más del mismo. Lo poco que sea en el... Ok, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Ok, perfecto. Es un personaje con un color marrón, gris en su persona. Marrón, gris. Marrón con gris tiende a estar ebrio. Es un anime que no se ha, digamos, estrenado en una plataforma de streaming, solamente hay algunos fragmentos en internet. Y su nombre empieza con H, de momento. Ay, ahora sí me agarra, entonces no, no es el mismo. Ok. Su nombre empieza con H. ¿Es un anime clásico popular? No, no es tan clásico, es moderno. ¿Es moderno? Sí, sí, es anime moderno, sí es popular, porque de hecho se ha hablado mucho de él en los últimos meses, en todo este tiempo de la pandemia, precisamente es como donde tuvo su boom. A ver, otra pista. Su nombre significa caparazón o cubierta exterior protectora. Su vestimenta es gris, no, café y amarilla, me dijiste. Café marrón grisáceo. Su color, es que, es que si te digo exactamente, bueno, te lo voy a decir así, su pelaje es marrón grisáceo. A ver, siempre está ebrio, ¿siempre está ebrio? Suele estar ebrio, las veces que yo he visto los videos en internet, lo he visto ebrio y así como que desinteresado. Como dato extra, habla italiano, ruso, alemán, chino, español y japonés. Verga, no, este, caparazón. Bestia. Por ahí, este, cuando, cuando ustedes vean este video, muchos de ustedes yo creo que van a saber de quién hablan y le voy a dar esa pista a Jen, o bueno, se la voy a dar a ustedes, espectadores. Entonces, fue el personaje con el que mi compañera Cortana me definió como un anime. Pero, no recuerdo si estuve en ese momento, ¿no? No, no, fue precisamente en la dinámica random pasada que ustedes ya vieron en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes sociales, y fue con el personaje que mi compañera Cortana me definió como un anime. El detalle de por qué está siempre ebrio según su creador es porque tiene problemas emocionales muy profundos. Me identifico demasiado con ese personaje desde que Cortana me dijo que me parecía a él, o que me identificaba con él. ¿Quiénes son? Escríbeme a los personajes que los rodean. Bueno, más fácil, el primer personaje que te puede hacer referencia es un cosplay de Cortana. Ay, vergas, que ha hecho un chorro de cosplays. De los últimos. El último cosplay que hizo en la temporada pasada de los podcasts. A ver, la temporada pasada, ¿qué personaje hizo? ¿Dónde era un furro? ¿Los de Hasbin? Sí. Es un personaje de Hasbin. Ah, es un personaje. Ah, no. No siempre está ebrio, pero... Ok, ¿es Angel 2? Sí, Angel 2, ¿no? No. ¿No es Angel? No. Ay, ¿cómo te llamabas? ¿El de la radio? ¿Es el de la radio? Ay, ¿cómo te llamabas? Sí, que es el husbando de Cortana, ¿no? No. ¿No es el husbando de Cortana? No, no, no. Ese es el cosplay que hizo Cortana, precisamente. Sí, sí. Pero no, no es. No es él. Es que es el único que me acuerdo que tiene tendencias a sus dosas. ¿Es Chaparro? Sí, un poco. ¿Tiene cuernos? Pues son orejas. Su pelaje es marrón, grisáceo. ¿Es la hija de no sé quién? No. No sé. Rayos. Lo cerré. Lo... Sí, no, no. Es un perro o un lobo. Este... No, pero dijiste que... Casi, pero no. Es que Cortana ha hecho... Ahí está, ahí está. Sí, no, no, o sea, como referencia que me dijiste de qué anime es, así, un personaje cercano. Por eso te di el... El... Como referencia el cosplay de Cortana, pero... Es otro... Es otro personaje de Hasbin Hotel, precisamente. No, creo que no, no la doy. De fin, tío, no la doy. ¿No? No, definitivamente no la doy. Estábamos hablando de Husk, el gato. Ah, sí, es cierto. No me acordaba que... Con razón. Sí, no me acordaba que... Ay, sí, es cierto. Hasta sale en el... Sí, sí, es cierto. Y siempre está ebrio. Sí, siempre está ebrio, porque siempre está en el bar. Y dije, sí, es cierto, no me acordaba. Sí. Pensé en todos menos en ese. Como último dato te iba a dar... Como último dato te iba a decir que precisamente, aunque puede volar, no lo hace mucho porque generalmente siempre está ebrio. Sí, sí, es cierto, no me acordaba. Necesito volver a ver todos los personajes de Hasbin Hotel. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a seguir con la pregunta, bueno, la categoría número dos. Igual viene siendo relacionada del anime. Venga. Este es un anime que está catalogado dentro de los clásicos populares. Ok. También está catalogado dentro de los animes que muchos recomiendan hasta la fecha. Hemos hablado muchísimo en el canal de Caballeros Inclusuales de este anime. De hecho, es de los que más me piden. El jefecito me mandó a hacerlo de nuevo. Ok. Ok. No es el protagonista. Ok. Entonces no es hombre, es mujer. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, dentro de todos estos personajes mujeres... Este... Bueno, vamos a hablar un poco del anime para ir luego te digo viendo el personaje. El anime es de mi categoría favorita. ¿Sí? ¿Ya te vas dando una idea? Ok, sí. Hemos hablado de esto, es mi categoría favorita. Y me parece que tenemos como tres o cuatro videos largos acerca de este anime. Aparece en la sección de Hablando de Waifus. Ok. Sí, aparece, lo hice como dos veces, me parece. O una vez está en la sección de Hablando de Waifus. Perfecto. ¿Tienes una idea de qué tenemos? Necesitas más pistas. Bueno, yéndome a los clásicos populares, hablando de waifus y recordando los videos que he visto hablando de waifus, que los hemos checado casi todos. ¿Sería de Naruto? No, porque es el género que a mí me gusta. Que lo he dicho muchas veces, que por eso elegí mi carrera. Ok. Ah, rayos. A ver, entonces... Clásicos clásicos de tu género que te gusta. Bueno, el anime, ya así más específico, ¿tiene relación a Crepúsculo? Ok. Ya te ubicas qué animes. Ay, rayos. Relacionado a Crepúsculo, tiene el mismo aire, nada más que este sí es chido y los enemigos no brillan. Este, ok, animes de vampiros. Rayos, solo me suenan dos y uno es Helsing, que no creo. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Ay, rayos. Animes clásicos. Lito, me acabas de decir. Perdón. Es que casi no he visto animes de vampiros. Pero si lo acabas de decir. Ok. Ya te ubicaste en el anime. Ok, ya me ubiqué en el anime. Bueno, sí. ¿En serio tenemos tantos gustos en común, Jennifer? Muy bien. Yo también, en la siguiente categoría de anime, yo también había escogido un personaje de Helsing. Vale. No el mismo, no el mismo, porque yo sí escogí, este, no un personaje femenino, pero bueno. Ok, ok, bueno. Entonces, ok, recapitulando las pistas. Es de Helsing, es un personaje femenino de Helsing. No es el protagonista, que en este caso, si nos vamos en orden, este, obviamente el protagonista es Alucard, y la coprotagonista, que en este caso, pues sería, ay, se me fue. Espérame, espérame, ay, y lo dijimos en el podcast del Mr. Naranjo, precisamente. Ah. Que parece, su nombre suena como un verbo en futuro. Sí. Ah, ok. Sí, su nombre suena como un verbo en futuro. Y es una palabra que usamos mucho, de hecho, mucho. Sí, de hecho, o sea, bueno, sí, sería Victoria, pero no me acordaba del apellido, pero... ¿Es Victoria? ¿Es Victoria? Victoria... ¡Ah! Es un verbo, es un verbo. Es de los más básicos que usamos para cuando no nos acordamos de cómo se dice algo. Es el primer verbo que te enseñan en la primaria. Sí, el tubí. Ese es en inglés. Sí, este... ¿Pero sí tiene relación? ¿Es así? Victoria, sí, sí, no, es... Bueno, es que es... El tubí en español. La pronunciación es... Pues sí, es el ser o no ser. Victoria sí las, pero... No, es... No, sí se pronuncia así. Es que hace mucho que lo vi. ¿El verbo tuve en español? ¡Ahí estás! Ya. ¿Serás? Victoria Celas. Sí, muy bien. ¡Uh! ¡Catiné! Más lejos. Ok. A ver, entonces... ¿Por qué me sale esto? Ya. El siguiente... Es que de hecho, bueno, les platico. Teníamos cuatro categorías. Son cinco personajes y teníamos cuatro categorías definidas a nuestros suscriptores. Teníamos dos personajes de anime, un personaje de deportes, que en este caso escogimos fútbol. Y un personaje... Uno, dos, tres, cuatro... Sí, ya. Y un personaje misterioso que cada quien va a escoger. En este caso, el personaje misterioso. Yo también, para irnos un poquito más fácil, lo escogí de anime. Pero, pues, vamos a ver si quien lo adivina. Este personaje es de un anime muy sonado en el momento. Ya es un anime... Pues que tiene muchos años. Ok. Ya está catalogado también como anime clásico, pero sigue vigente en estos momentos. Yo creo que ahí ya te puedes dar una idea. Tengo dos. Ok, el personaje también suele estar ebrio casi siempre. Según las descripciones, tiene actualmente 21 años y cuando inició el anime tenía 19. Digamos, todo lo que hemos visto en el anime ha transcurrido en tan solo tres años. A ver. Su... altura es de 1,80. Es... El anime sigue en emisión actualmente. Sí. Sí. Entonces, sí. De hecho, acaba de emitir un episodio de celebración. Que va a sacar... Este... Va a romper el récord de capítulos. Sí. Ok, entonces sí está bien el anime. Muy bien. Ah, no recuérdate de todos los personajes. ¿Está muerto? No, es de los personajes principales. O sea, que solo acaba de los muertos. Ok. Es tu muerte. Es de los personajes... Es de los personajes principales y de hecho es... De los principales es el... Segundo personaje en aparecer. En la serie. Por eso no volví a ver ese anime. Ok. A ver, ¿cuál anime crees que sea? ¿Es One Piece? Sí. Sí, es One Piece. Es el único que tiene chingados de capítulos y no acaba el maldito. No, no quiero verlo. Me acabará. Todavía falta mucho. Voy a morir. Esa cosa va a seguir en emisión. Exactamente. Ya saben que soy fan de One Piece. Es... Tiene... Tiene una... Es que ya me acuerdo si está muerto, ¿no? No, no está muerto. Sigue vivo. ¿Tiene dos espadas? Sí, sí, sí. ¿Tiene cabello verde? Sí. Y tiene una... Aquí... Esta cosa amarrada. Se me olvidó la cola. Esta está... Exactamente. Y que no hacía un pantalón. No, no creo que con pantalón. Pero no más... Segundo yo no hacía un pantalón. No más porque no tenía nada de él. Juguemos a horcado. No me sé su nombre. O sea, lo ubico, pero no es... Sí, ese es el personaje. Exactamente. Sí, sí, sí. Que tiene dos espadas. Ok, que sí lo ubico, pero no es su nombre. Ok. Tiene cuatro letras su nombre. Su nombre, el nombre tiene cuatro letras. Me acuerdo que sea... ¿Tiene una R? Sí. ¿Tiene una U? No. Ah, entonces no se llamaba así. Es que pensé que era ser una... ¿Debe tener una O? Sí. ¿En qué parte tiene la O? Al final. ¿Tiene una K o una C? Ninguna. ¿Ninguna? Verga. Ay, cómo te llamaba el lorro. Me va a matar en este momento. Se llama igual que un famoso espadachín del... del México... del México pre... ¿Qué será? ¿Precaliforniano? No tiene... No tiene... Sí tiene O, ¿verdad? Al final, entonces... Déjamelo R y al final. Y son cuatro letras. Exactamente. Sí. Y se llama igual que ese famoso espadachín de máscara negra. Ah, sí. Pero con cuatro letras. ¿Qué es el Espadachín? Ay, sí. Lo tengo en la pantalla. ¿Del México precaliforniano? Ah, lo sé, pero no lo sé. Roll, 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 este... Sí, sí. Ah, roll, roll. ¿Cuál es el espadachín? No, el espadachín no me lo sé. El nombre sí me lo sé. ¿Tiene una I? Dime que sí tiene una I. No. No tiene una I. Entonces, ¿con quién los tengo? No tiene U. No. No tiene I. No. ¿Debe tener una A? No. ¿Tampoco tiene A? No. Tiene dos O. Ah, ¿tiene dos O? Sí. ¿En dónde? La final y junto a la R, yo supongo. Sí. Ro, ro, entonces sí es ro, pero es de ro, ro, ro. ¿Te estás acordando? ¿La L, la L? ¿Mande? ¿Sí tiene una L? No. No tiene. ¿Te estás acordando yo creo que más del apellido? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, que de hecho, bueno, siempre los nombran a todos primero por el apellido en el anime. Ro. Es Roronoa. Ro, ro. Pero su nombre es ro, 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 ro. Tiene una, al final una O. Sí. Es que ya pensaba en rojo, no sé por qué. No, pero ya lo adivinaste desde hace rato cuando dijiste que tenía el pelo verde y era una espadachín. Sí, es que sí lo ubico. Zoro, roronona. ¿Zoro? Zoro. Entonces, ay, yo pensé que era rojo. No. Es Roronoa, Zoro. Por eso te daba la referencia del zorro, del espadachín precaliforniano. Haber has dicho que tiene relación con Naruto porque ves que Naruto es el zorro. Sí, es cierto, híjole, me va a matar Loro en este momento. Sí, de hecho. Sí, es cierto. Bestia. Ya pensé que estaba muerto. No, jamás. Yo creo que ya lo había matado. Zoro nunca morirá. Eso yo decía y al final mataron a mi persona. Ok, vamos a continuar con la misma categoría que es de anime. Ok. Este anime definitivamente es de los animes de los noventas, más o menos, noventas de los mil. Ok, mis sueños. Es un anime popular, de los más popularcitos, pero no lo nombran clásico, bueno, siempre porque se les olvida que existe a veces. Ok. Se puede catalogar como un romance muy bonito entre el protagonista y la chica. Hay demasiados golpes. Ok. Es un anime largo. Sí, largo, bueno, no me acuerdo si lo terminé. Se me quedé, creo que la mitad. Colores característicos, negro y rojo. Ah, ya. Con eso digo mucho. Sí, ya, el anime es Ranma y medio. Ok, ya con eso. Y el personaje también. Sí. Muy bien. Ay, sí estuvo fácil. A ver, entonces, sigo yo. Vámonos con... Sí. Vamos con la siguiente categoría y sería un personaje de Marvel. ¡Qué chico! Yo creo que sí la doy, aunque sea de los populares para decirlo. Sí, es de los populares, también lo escogí fácil, es de mis favoritos, he de decirlo. Y, pues, bueno, este personaje es de, digamos, bueno, en la actualidad, sin... Hablemos de todo el universo Marvel, no solo las películas, y así, si te lo puse fácil porque es personaje conocido, pero no tanto porque es de todo lo que es Marvel. Pero si es tu personaje favorito, creo que ya tengo la idea. Ok, perfecto. Tú síguelo. Perfecto. Es un personaje en estos, o bueno, en la actualidad, con todo y los cambios de líneas temporales, es un personaje viejo. Es un personaje... Que tiene poderes... O sea, poderes no por máquinas. O sea, no por otras cosas, sino por propios. Ok, ok. Sí, tiene poderes propios. Déjame ver... Tiene dos hijos. Conocidos. Entonces, se descarta, se descarta. Ok. Dentro de su biografía ficticia en el universo Marvel, según las cuentas, tiene aproximadamente... Ay, sí, aquí está. Bueno, de hecho tiene más hijos, pero... Bueno, mide un 88 y tiene... Noventa y tantos años. Déjame checar porque no viene aquí. Ya lo tenía aquí y se me perdió. Dame un segundo. ¿Puede viajar en el tiempo? No. Gracias, gracias. Participó, o bueno, no participó. Vivió su juventud durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿El Capitán América? No. Esa es una cosa que me acordaba de Segunda Guerra Mundial. Si no es el Capitán América, ya no sé quién es. Porque según yo se le es el más viejo porque se descongela. No, de hecho hay dos personajes sin estar congelados que son más viejos que el Capitán América. Entre mis conocimientos, sí. No es el más viejo, pero sí es el que le sigue. Dentro de mis conocimientos personajísticos de Marvel. ¿Su piel de qué color es? Normal. Es normal. Es moreno. Sí, es moreno. El personaje es moreno. De hecho tiene tres hijos. Tiene tres hijos. Es que la más chica casi nunca la cuentan. Precisamente. Entonces no la cuentan que en las películas de Marvel no ha salido. Poderes naturales mide un 80 y Segunda Guerra Mundial. Bueno, digamos naturales, o sea, sí, no son poderes que le otorgó ninguna máquina, son poderes que nacieron con él, venían en su genoma. A ver, que me imaginé el avatar y eso no cuenta. No. No, entonces eso no lo vemos. No es villano. Sí. ¿Sí es villano? Sí. ¿Tiene una hija chiquita? Sí, bueno, tiene tres, dos mujeres y un hombre. Yo solo sé de un villano que tiene una hija chiquita y que siempre le dice que tengo una hija. Acabo de ver muchas películas de Marvel justamente para esto y no es posible que no me acuerde. No, ese no tiene. No, entonces ese no es el personaje porque solo tiene una hija chiquita. No, este tiene tres. En toda la historia del universo Marvel tiene tres. Sí, por eso te dije, sí, sí es fácil porque sí es un personaje muy conocido, pero no solo abarquemos las películas, abarcamos todo Marvel. Como yo soy tan buena en Marvel. Bueno, es un mutante, te lo reduzco. Entonces no es ella. No, 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 no es ese personaje, entonces. Ok. No tiene hijos. De dos, no, 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 definitivamente esta persona no tiene hijos. No tiene, la hija no tiene una película, ¿no es verdad? No tiene una serie. Que fue, fue mucho revuelo. Ya con eso te dije todo. Ay, ¿cómo te llamas? Genial, me acuerdo, pero no me acuerdo, no. Ay, sí, una serie que causó mucho revuelo. Ajá, que fue mucha polémica porque dijeron que no. Ahorita te digo cómo se llama el personaje. Eso sí lo... Que parece un furro. Bueno, que lo capturó como furro. Sí. Eso sí es. Eso sí es. Eso es como te, que, que. Que le hacen meme. Ay, por Dios. Eso sí me acuerdo. Sí, de hecho, sus dos hijos más grandes salieron en esa serie. Sí, espera, espera, espera. Wolverine. ¿Qué se llama Wolverine? ¿No es Wolverine? No, él no tiene hijos biológicos. Ah, entonces no es la serie que creí que era polémica. Porque es una serie que... No, no, bueno, como nunca la vi. Ok. Entonces no. Se va a acabar en la lista de personajes. No, entonces no la vi. Ok. Sí, el personaje era Magneto. Así lo pensé, pero según yo no tenía hijos. Sí, Wanda y Pietro Máximos. Y Polaris, que se llama... Ay, ¿dónde está? Segundo... Sí, Wanda y Pietro son sus hijos y también Polaris. La bruja Escarlata, Silver y Polaris son sus hijos. Mira, qué bueno, apenas me doy cuenta. Apenas en data informativa sí tiene hijos. Ay, gracias. Segundo yo no tenía hijos. Sí, sí tiene. Tres. Por eso me dije, tiene dos, pero precisamente... Ajá. Porque casi nadie cuenta a Polaris por alguna razón. Ah, ok, ok. Bueno, justamente, hablando de Marvel, yo elegí la sección de... Espera, espera, déjame ver si estoy correcto de qué es esta sección. Ok. No es... O sea, sí es relacionado a los cómics, pero es el opuesto a Marvel, ¿ok? Ok. Ya con eso tienes una idea de la categoría que vamos a hablar. Perfecto, venga de ahí. Este personaje va a ser facilito, yo creo, porque si eres muy fan de la serie, lo sabrás luego, luego. Espero que esté bien, lo haya colocado bien. Según yo, sí es... Ajá, ajá, ajá. Ok. Eh... ¿Cómo decirlo? Apareció en la serie de Big Bang Theory. ¿Ok? Ok. En un capítulo de los de Big Bang Theory, hubo una escena icónica donde los cojeron cinco personas, hicieron una escena porque eran slow motion. Ya con eso creo que tú puedes ir mucho. Sí, ya. Es flash. Sí. Y si vamos todos unos detrás de otros... Del otro. Se llama a esa escena. Esa escena es buenísima. Ok. Básale. Perfecto. Muy bien. Bien, en este caso, he de decir que habíamos pensado en el mismo personaje de fútbol, pero lo cambié para que tengamos la emoción. Yo también había pensado en Rafa Márquez, pero en este momento vamos a describirte otro personaje de fútbol para que lo adivines. Es también ya un futbolista retirado. Ok. ¿Mexicano? Sí. Ok, es mexicano. Perfecto. Ok. Ya es retirado. Actualmente... ¿Trabaja como comentarista? Entonces no es. Ok. ¿Trabaja como comentarista? Ese es futbolista. ¿Retirado que trabaja? Tiene 43 años actualmente. Ajá. 48, perdón. 48. Tiene 48 años. Este... Actualmente es comentarista. Su debut deportivo fue un 30 de octubre del 93, precisamente también con el Atlas. Ok. Y su retirada deportiva fue en diciembre del 2014 con el Santos Laguna. ¿Son de los conocidos? ¿Son de los conocidos? Sí. ¿Eso que hizo Pum? Sí, también estuvo en la selección mexicana con Rafa Márquez. Su paso por el fútbol mexicano consistió en el Atlas, el América, las Chivas y el Santos. ¿Con qué letra inicia su nombre? ¿Con qué letra inicia su nombre? Letra. Con O. No, no, ese es otro entonces. ¿Se llama Oscar? No, casi, pero no. El Atlas. En el Atlas, su debut en el Atlas solamente fue durante tres años. ¿Osvaldo? ¿Sí es Osvaldo? No, cerca. ¿Sí es Osvaldo? Sí. Osvaldo, es que no me acuerdo su apellido, sé que Osvaldo, voy a decir el nombre de los ron porque no me acuerdo si era su apellido, pero no sé si es Uribe. No. No sé, no es Uribe, entonces Adrián Uribe es otra persona. Sí. Si esos Osvaldo veo, sí, ¿qué posición jugaba? Sí, no me acuerdo. Sí, sí, no es la misma posición que Rafa. No, pero está cerca. Defensor, no, Rafa era defensor, si mal no estoy, no puedo recuerdos. ¿Era un delantero? No, no era un delantero. No, no está cerca de la defensa. Esportero, defensa, medios. Ya lo dijiste. ¿Es en medio? No. Delantero. Lo dijiste primero. Osvaldo, dije, portero. Osvaldo Portero se llama. ¿Ah? No. ¿O qué? Es Osvaldo Sánchez. ¿Sánchez? Sí. Ay, ¿por qué le ponía Uribe? ¿Quién es Adrián Uribe? Adrián Uribe es un comediante. Ah, entonces ya con razón. Bueno. Se parecen tan medio feos, pero sí, actualmente trabaja como comentarista. Y fue el portero de la selección mexicana junto a Memo Ochoa en cuatro mundiales, si no me equivoco. Sí, sí, porque me acordaba mucho de... Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, me acordaba de Memo Ochoa, pero no... Sé que era su nombre. Sí le atinaste, sí le atinaste al nombre. Ay, qué bueno, si me acordé de algo. Ok. ¿Y qué me falta por ahí? La última es la pregunta secreta. Te la puse en Facilita, ¿me recomiendas facilitar? Sí, Facilita, porque ahora sí es de la sección de Marvel, ¿verdad? Ok, va. Es un personaje del cual ya he hablado. Hablé muchísimo el año pasado, ¿ok? Ok. Lo acabo de mencionar. Ok. Mencioné muchas características suyas. Ya con eso creo que te puedo dar una idea. Ok. Pero sí, me mencioné muchísimas características suyas. Muchísimas. De Marvel, características... Cuando mencionábamos el villano, bueno, a Magneto. Cuando estábamos en ese inter de adivinanza. Exacto. Bueno, en este caso, sí, haciendo referencia a lo que mencionaste y no fue cierto de Magneto, mencionábamos por ahí que su poder se lo dio a las máquinas. No, como tal, o sea, según yo no me acuerdo que se lo dio a la máquina, no. Pero sí tiene poderes. Sí, tiene poderes. Ok. No, entonces... Creo que se lo di por una... Ya no voy a decir otra cosa. Se lo di por algo que sucedió. Ah, ok, ya. No me acuerdo si lo mencionaste o entonces no es, pero sería Hulk. No. Ah, rayos. Ok, entonces no. Ah, buen punto. Que no han subido, por cierto, ese TikTok. Ah, ok, ya lo grabaste y no lo han subido. Muy bien. Pero fue un boom. No hablaste de él en... ¿Dónde? Fue un boom. Este personaje fue un boom. Ok. Actualización, terminé gritando en una escena. Ok, ok, ok. ¿Sería entonces Spider-Man? No. Tiene que ver, pero no. Sí tiene poderes, ¿verdad? Sí, sí tiene poderes. Tiene que ver con Spider-Man. Sí tiene poderes. Recuerdo. Sus poderes no se los dieron las máquinas, sino algo que le sucedió. Ajá, sí, según yo sucedió. Fue que te dijo. ¡Ah! 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 Este... Ok. A ver. Ay, Dios, no. No doy. A ver. Sí puede, sí puede. Es que, bueno, en ese caso, si tiene que ver con Spider-Man, me suena, pero si sus poderes no se los dieron las máquinas, no sería Iron Man. No. Pero sí tiene que ver con Spider-Man. ¿Es un villano? ¿Es un villano? Ok. Ok, sí, no nos... O sea, como tal no se lo dieron las máquinas. Sí, pero sí las utiliza para sus villanías. No. Ah, no, entonces tampoco es el Duende Verde, rayos. Pero sí fue... O sea, algo así. O sea, no puedes decir... Bueno, a lo mejor nos dicen que sí será de unas máquinas, pero como tal, yo diría que no. Ok. Tiene relación, pero no al mismo tiempo. Sí, se lo da a su ingenio y usa las máquinas para ello. No. Rayos, tampoco es misterio. Ah, sí me la pusiste difícil, pequeña Yen. Está fácil y difícil. Sí, 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 sí suena. O sea, sí relacionado con Spider-Man, pero no se le dieron las máquinas. Algo le sucedió. Es un villano. Es que a todos los villanos de Spider-Man les ha sucedido algo. Excepto a Rino, creo. Ajá. ¿Su película apenas va a salir? Creo que ya sé quién es. No. No, entonces tampoco es el vampiro. Rayos. ¡Ay, no puede ser! Cerca. Tú puedes, tú puedes. Es un villano relacionado con Spider-Man. Ay. Ok. Es Venom. No. ¡Ay, rayos! No, entonces me doy. ¿Seguro? Seguro, segurísimo. ¿Villano? Es un villano. Es que si tampoco utiliza las máquinas ni los poderes se los dieron las máquinas, tampoco es el, el, ¿cómo se llama? El, el, el buitre. Porque ese sí utiliza las máquinas. Rayos. Bueno, en los cómics no utiliza las máquinas, pero. No, sí, me doy. Ok. Como tal, o sea, hasta donde yo sé, este personaje no, o sea, tuvo que ver las máquinas, pero al mismo tiempo no. Porque, según la bibliografía, dice que los poderes de este personaje provinieron de un bombardeo accidental de radiación, el cual este personaje lo obstruplió en una playa cuando huía de la policía. El resultado de esto provocó que las moléculas de cierto personaje se fundiesen con las de la arena que se encontraban bajo de él. La primera vez que se enfrentó con Spider-Man, este le derrotó con una aspiradora industrial. Hablamos de El Hombre de Arena. El Hombre de Arena. Exactamente. Ah, Rayos. Y fue el único que, sí se me ocurrió, pero dije, no, es que, bueno, no me fui precisamente a los cómics exactamente. Este, me fui a, a la creación de Flynn Marco que conocemos en, en el Spider-Verse, que fue precisamente cuando cayó en el, en el colisionador. Ah. Pero, básicamente, ya habíamos hablado de él porque había dicho, un personaje, yo me, o sea, me ocurrió un personaje y dije, es que este personaje tiene una hija que siempre menciona. Es, sí. Que en la película de Spider-Man, la última que sacaron, dijeron, es que tengo una hija y quiero volverla a ver. Sí, exactamente. Ok. Nunca, nunca me acordé de eso que dijiste de la hija, sí, es cierto. En la última película la menciona. Sí, también. Y es el único personaje que conozco porque es de los primeritos que vi en Spider-Man. Y, afortunadamente, conozco un poco más de Spider-Man. Y si quieren saber más de este personaje, vayan a nuestros videos del canal Caballero 5 Soles Geek para que vean el video de mi compañera Jen, donde nos habla más de él. Y, pues, bueno, para terminar, tengo un último personaje para ti, Jen. Gracias. Ya hablamos de este anime. De igual manera... Ay, no, que no me digas que es One Piece. No. Ah, bueno. Es de tus animes favoritos que estábamos diciendo. Yo lo adiviné por suerte. ¿Qué es lo que? También es un personaje, digamos, no de los principales, pero sí es... Bueno, más bien, no de los protagonistas, pero sí de los personajes principales. Es el vicepresidente. Casi. Viene de la organización. Exactamente. ¿Tiene lentes? Creo que sí. No, creo que no tenía lentes y que era muy serio. Creo que tiene el cabello... No me acuerdo si es rubio o plata. A ver, dame un segundo. Sí, es rubio. Rubio marrón. ¿Nizo? Sí, es rubio o rubio cenizo. ¿Tiene lentes? No, ¿verdad? Sí. Sí tiene lentes. Sí es ese personaje. Ahora que me acuerdo de su apariencia, pero no, de su nombre. Debe ser, debe ser, no me acuerdo si era el presidente o el vicepresidente, pero sé que es alguien importante en la organización. Sí. De hecho, digamos, en la... En la... En el manga, ella, ella, es el personaje principal. No es el mismo que teníamos, ¿verdad? No, 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 no. Sí, ahí sí no era el mismo. Sí había escogido... Sí escogimos el mismo anime, pero no escogimos al mismo personaje. En el manga, ella es el personaje principal. Pero en el anime no sale, ¿o sí? Sí, sí sale muy poco. En el anime, en el anime sale muy poco. Pero en el manga, sí, ella es el personaje principal y... Tanto ella como Alucard, el personaje principal, mueven toda la trama de la historia en el anime. ¿No es villana? No. Entonces no sé qué creía. Yo creía un hombre, pero ese no era. Tiene actualmente 22 años de edad. ¿Su cabello rubio? No, largo. Largo, liso o largo ondulado. Largo, liso. Siempre lo trae suelto. Lentes redondos. Como los tuyos. ¿Uniforme militar? No. Entonces no es el que creía. Es de, digamos, es de los tres personajes principales, pero no es como tal un protagonista en el anime. Ah, no, es que en el manga casi no lo leo. En el anime aparece, si no me equivoco. Dame un segundo para checar aquí. Porque sí es como un cenizo y deslacio. ¿Lleva vestido? ¿No? Entonces no es. Mira, te voy a describir la apariencia que viene aquí, con eso ya. Es una mujer joven de 22 años, con cabello rubio y largo que siempre trae suelto. Ojos azules, piel morena clara y lentes redondos sobre ellos. Suele vestir un traje verde oscuro, zapatos de vestir negros, camisa blanca, corbata de moño azul rey y una cruz encima de ella. Ya con eso. La que se no es, ella tiene el cabello corto. Y negro. Y no aparece en eso, aparece en otro. Sí, no sé, sí tengo una idea, pero en ese tiempo no. Comparte su nombre con el anime. ¿Elena? No. No. A la edad de 12 o 13 cortos años, se volvió la líder de la organización. Ya, ya es todo. Ya, sí es ella, pero no te acuerdas del nombre. ¿Empieza con la inicial del anime? No, o sí. ¿Empiece con el chip? El anime, el anime, la organización y su apellido son el mismo. Ah, este, 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 este. No, 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 Andriana es otra persona. Este, sí, 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 espera. Ay, me acuerdo. Ah, este, este. Ya es. Sí, ya sé. Es que, ah. Es este, ay, cómo se llama esta morra. ¿Cuándo una persona es muy recta? ¿Por qué pensé en Finlandia? Mejor que... Este... Sí, 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 sí. ¿Cuándo una persona tiene...? ¿Empiece con F? Dime que empiece con... No, empiece con F entonces. Es... Re... ¿Empiece con R entonces? No. Muy firme, D. ¿Empiece con D? No, más adelante. Y más adelante la F. ¿Empiece con E? Es más, la F está antes. No, más. Después de la... Justamente antes de la inicial del apellido. Antes. Antes de la G. No, mejor después, perdón. Ay, sí. Qué buenos somos para el Alzabeto, sí. ¿Isabela? No. Pero ya lo tiene cerca. Es que tenía... ¿Sí tiene una S? Dime que sí tiene una S. No. ¿No tiene una S? No. En el nombre no. No. No tiene una S. No tiene una S. No tiene una S. No tiene una S. Ingrid y... Casi. Ya tienes las primeras dos. Y no. Y no. Y... Inauguración. Interminable. Y no. ¿Ya tienes tres? Ay. No, ya tienes cuatro. Y no. ¿Cómo que cuatro? Ya dijiste las primeras cuatro letras. Y no. ¿Y no? Sí, sí, no. No. Y... No. Dijiste otra palabra antes. Ya tuviste las primeras cuatro letras. Isabela. Inauguración. Interminable. ¿Inter? Casi. Y... Pero si tiene una T. Cuatro. Sí. Inter. 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 Ya, ya está ahí todo en el nombre. Inter. No me voy a regalar. No me acuerdo su nombre. Intela. Intela. In... Intela. Intela. ¿Integra? Sí. Integra Helsing. Sí. Integra Helsing. La líder de la organización. Ajá. Sí que es una líder que tiene los lentes. Cabello largo. Pero no me acuerdo. O sea, sí. O sea, sí va el color del informe. Verde. Sí. No me acuerdo que era verde. Pero pensé que era militar. No, era el traje. Ajá. Integra Helsing. Exactamente. Es cierto. Ay. Bestia. Ya sé. Nos hace falta revivir esos ánimes. Necesito volver a ver ánimes clásicos porque ya no me acuerdo. Mi memoria está mal ya. Retro. Ya sé. Pues bueno, hasta aquí nuestra dinámica random del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos un like y suscribirse a quien por ahí el editor nos va a estar poniendo todas nuestras redes. Nos encuentran como Caballeros Cinco Soles. ¿Quién? Muchísimas gracias por ver esta dinámica. También recuerden que tenemos Twitch donde a veces realizamos streams cuando nos acordamos o cuando tenemos tiempo porque no habíamos consumido. Ya sé. Pero en fin, muchísimas gracias y nos estaremos viendo para la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.